hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más para la familia guatemalaya y pues hoy andamos buscando flores para para el proyecto ágate y pues andamos en un vivero aquí muy bonito hay de todas las vamos a la orilla de una calle un incendio verdad o algo así bueno pues ahí está ron y que le va a explicar bueno que la última palabra porque la que va a decidir pero mira por ejemplo de estas que bonitos parecen de juguetes estos son captura como es cactus tu cerebro parecen de juguetes que bonitas que bonitas una vez yo vi a una casa y había una y mi hijo fue a tocarla y se le quedaron las espinitas y no le cuida como por la caña usted que tienen espinitas también que razón eso es abuelito abuelito de mickey bueno pues aquí hay variedad de flores por si quieren venir a comprar aquí está en la entrada de san san antonio se llama vivero las gardenias por si la gente estados no va a poder pero la gente que viene san antonio si quieren venir a comprar sus florecitas aquí hay de todo un poco hay hay pinitos hay palmeras ahora ya está muy bonita está bonito vamos a ver aquí 400 400 está muy bonito bien bonito está pues y para navidad digo yo que se puede adornar verdad verdad que sí que bonito aquí hay otras también por aquí vamos a ver esta área de aquí venite aquí tienen como se llaman éstas son begonias canastas begonias canastas begonias siempre para colgarlas quedan bonitas en el corredor ah canastas petunias petunias a la madre la verdad que hay una variedad de de flores de todas las que ustedes quieran aquí miren miren qué lindas miren estas a Ronnie le gustaron bastante como se llaman a nosotros tenemos una millonaria en la casa van doña dolores de mónaco ella nos regaló miren los maceteros también qué lindos están qué bonitos están hay gallinas gallinas estos son para colgar verdad para pared para pared eso es como se llaman con la de mico y de verdad que pura cola de mico con la de mickey mouse pues ahí pueden ver amigos y apreciar en este vivero con la de miki con la de miki también tiene cola de mico de cola de ardilla y si le pones una cola de ardilla lazos de amor pero estos de los rosarios que bonitos y si le pusieron buen nombre porque y para ese rosario mira si tiene bolitas igual es es cierto está bonito bueno y pues aquí hay otras por aquí hay otras amigos aquí hay otras también estos son de captura no canastos de suculenta qué bonitos están también vamos a ver por aquí y pues andamos escogiendo flores para el proyecto ágape porque se va a jardinizar en frente ahí se dejó un lugar para poder jardinizar y pues se miren las casas bien adornadas verdad que esto es como se llaman como petunia petunia canastas petunia canastas petunia qué lindas verdad hay una hoja que también cuando uno la toca y se queda venenosa conseguir que los niños la toquen porque les pican las manos sería la millonaria ah esta ah es la millonaria verdad sí sí dice que si los niños la juegan después pican las manos les agarra pica todo en el cuerpo pero no es a todos es a los que son maléficos ah no sabía son centonas más que todo no yo tenía a mi sobrina que una vez la bañaron en alcohol porque ¿cómo? anturios anturios ay qué lindos están yo ni siquiera preguntaste cómo se llamaba ay sí cómo se llama usted tres horas más tarde delmi yulisa delmi doña delmi yulisa es la que les va a atender aquí delmi yulisa ¿cómo se llama? delmi yulisa ¿y cómo se llama quién dijo? vivero las gardenias vivero las gardenias se llaman aquí amigos para los que son del centro el sector aquí de san antonio zanberg mazate samayac también tienen servicios de jardinería bueno aquí aproveche porque te va a hacer propaganda aquí a ver a ver cuántas suelas nos regalan para son bromas para el día de la madre tenemos unas ofertas muy especiales ah ya se acerca el día de la madre el 10 de mayo ah bueno van a tener ofertas para ese día especiales para ese día ah bueno y para el día del padre no hay nada más para el día del padre también jajaja dicen mucho para el día del chucho quedó un poco a programar algo para el día del chucho ah bueno así va a venir él dice jajaja no amigos pues para los que quieran venir para el día de la madre van a haber ofertas así que vénganse aquí a a comprarle ofertas a su mamá unas macetas ahí para adornarle la casa aquí los espera doña Delmi sí con mucho gusto les atendemos con buenos precios con buenos precios bueno gracias doña Delmi mira que bonita es uy mira que lindas estas mira ala que bonitas están estas ay mira el color de estas también chulada va chulada mira estas rojas qué bonitas ¿cómo se llaman? clavelines ala pero estas bien lindas están qué preciosas están esas estas amaritas también tan bonitas también tenemos comestibles perejil ay mira el perejil mira si lo tenemos acá tenemos lavanda hierbabuena ¿cuánto vale esta señor? 15 y será que se sigue reproduciendo si uno la sí le quita las ramitas y sigue saliendo los nuevos y ahí mismo ¿cómo hay que sembrarla en otro lado? si usted quiere la pone en un sumacetero no sabía y eso es lavanda esto es lavanda esto es hierbabuena así como huele y esta hierbabuena aquí hierbabuena sería bueno tener en la casa esto me llama mala atención yo no sabía que vendían también en los viveros y que esto se daba en tierra fría señor no también lo producimos acá yo también esto es tomillo 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 se siente si ole como se siente el olor a tomillo pero ahora esto es menta hierbabuena tiene menta hierbabuena eso también se puede usar en la hierbabuena si ole lo que es rico huele bien rico ¿en qué ingredientes va eso señor? pues la verdad no lo hemos cocinado sí, yo he oido que usan la menta ajá carne asada no, 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 no no, no es carne asada pero le echan menta en frijoles dice la ley iba que en frijoles no va a aguantar esa es apazote ¿y aquí? ruda ruda también sí, tenemos ruda este, chile aquí es de flor de muerto, ¿verdad? no, no no, es ruda se parece ah, ruda es ruda pero la ruda es la flor de muerto o no? no, esa parte la flor de muerto la asimilan con el ya, sí, cierto si se parece pero no no pues esto si me me dejó como increíble si ese perdón perejil perejil si es perejil que si uno usa para para la salsa de tomate o chirmol verdad un poco será que vuelve a crecer las huitas puro perejil para enchiladas me dieron ganas de comer enchiladas por ejemplo reproducir más esta misma mata no se puede así como se hace que tiene que sacar toda la bolsa a la tierra tenemos otra y a la hora de arrancar no se marchita porque lo tiene que tener en la sombra y dejando hay unos tres días tres días para que el cambio que le van a hacer también hay como se llama que es que se usa mucho sábila también verdad que la sábila también es bueno tenerla en la casa esta es sábila mexicana sabilo y tenemos bueno siempre la que se da aquí bueno amigos pues les mostramos un poco grande lo que pasa que estamos si le vamos a enfocar ahí donde vamos a dar rapidito un recorrido ahí para que ustedes vean que el vivero es grande aquí van a encontrar de todo un poco ahí está también trabajando duro el amigo también trabajando la tierra y para la siembra eso para sembrar a para reproducir bueno amigos pues ahí siguen aquí hay más hay palmas allá sigue el vivero también es poco va no pero aquí también son poco ahora a palmera de aristas que había esas bueno aquí también hay otros pinitos como pueden ver amigos aquí tenemos otros de todo lo que ustedes quieran venir a saber verdad y comprar si pues y aquí también hay más también en mi equipo sí de datos y bueno esto para las personas que se ven a comprar del área de aquí y para las personas que están en diferentes países del mundo también puedan ver todas las flores que aquí en guatemala tenemos verdad y de las bugambillas también para los que les gusta sembrar flores les va a gustar mucho este vídeo si les va a gustar mucho conocer todas las flores tenemos aquí en guatemala verdad bueno o será que hay otras diferentes o no se da a través de otros países bueno pues yo creo que con esto nos despedimos de ron y amigos pues muchas gracias por ver nuestros vídeos y que no olviden visitar nuestro canal la familia de guatemala y la esperanza de guatemala nos vemos en una próxima y muchas gracias por comentar por dar like y nos vemos y también que se despida doña del min gracias doña del mito se me cuida mucho bendiciones para todos amigos gracias